Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de introducción al pensamiento científico de la Catedra Miguel. Hoy vamos a empezar viendo las críticas al inductivismo. Sobre todo, la postura principal que ellos sostenían era que se debían hacer observaciones puras y la crítica principal que se le puede hacer a esta postura de filosofía de la ciencia es que la observación siempre es falible porque siempre posee carga teórica. Nosotros habíamos visto en el vídeo anterior y en los demás que la revolución copernicana fue acompañada de una revolución metodológica. Estas visiones fueron de gran influencia hasta que llegamos al siglo XX donde sucede otra discusión metodológica, no tanto si podemos o debemos confiar en un experimento realizado por nosotros mismos o por otros, o en contraposición con los relatos ajenos, sino que se preguntan estos nuevos filósofos de la ciencia sobre la posibilidad de capaz no estar llevando a cabo lo que el mismo método beiconiano o inductivista nos pedía sobre la observación confiable y desprovista de hipótesis previas o prejuicios o nociones falsas de las que nos debíamos proteger. O sea, a lo largo del siglo XX fueron los propios inductivistas quienes llevaron a sus últimas consecuencias este de la validez de su propia posición epistemológica y que fueron abandonando lo que sería el inductivismo en el sentido antes definido. Fueron pasándose a lo que sería la posición hipotética deductivista. Quine lo afirma en forma terminante. La noción de observación como la fuente imparcial y objetiva de evidencia para la ciencia está en bancarrota. A mí me gustaría analizar tanto este video como en el próximo o articular todos estos dos videos con la siguiente pregunta. Semmelweis, ¿siguió los pasos esbozados por los inductivistas? Primero, para los científicos modernos la fuente de verdad la brinda la observación de los hechos, la realidad. Pero es una fuente realmente confiable la observación. Veamos unos casos. ¿No vieron algunas imágenes que circulan por internet? Que por ejemplo una escalera que parece que sube o que baja o una imagen que puede entenderse de una forma o de otra dependiendo donde hagamos foco o por ejemplo ese pato conejo que según uno lo mire o parece un pato o parece un conejo. Bueno, todo eso es lo que se va a llamar la carga teórica. A mí me gusta definir la carga teórica como la imposibilidad de ver el mundo tal cual es. O sea, entre el mundo y nosotros no se da la captación inmediata sino que lo que media entre nosotros y la realidad es nuestro cuerpo, el lenguaje, el conocimiento previo y a eso se le suma también la aceptación de teorías que rigen el instrumental cuando usamos instrumental. Empecemos viendo la carga teórica por hipótesis subyacentes. ¿Qué son las hipótesis subyacentes? Bueno, son un conjunto de experiencias, el conocimiento previo y las expectativas del observador que condicionan en cierta forma el aparato perceptivo antes de la percepción. O sea, influyen en cómo un estímulo se transforma en un dato percibido. Haciéndonos eco de la filosofía de Kant podríamos decir que el conocimiento no depende sólo del mundo, de la realidad sino también de nuestro aparato sensorial y del sistema conceptual. Es como si nosotros naciéramos con unos anteojos azules que no sabemos que los tenemos y que tampoco nos podemos sacar y esos anteojos azules nos hacen ver las cosas como si fuesen azules y nosotros pensamos, ah, esto es azul, pero en realidad somos nosotros que lo estábamos viendo así. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que no hay que entender el conocimiento o la representación por fuera de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona como intermediario y vemos cosas o las cosas que vemos las vemos porque nosotros tenemos la capacidad de observarlas de esa forma y no de otra. Por ejemplo, lo dulce, algo es dulce. No, en realidad esa cosa no es dulce, sino que en realidad nosotros tenemos las papilas gustativas como para captar eso dulce, eso que está en interacción. ¿Hay algo de la realidad allá afuera que interacciona con nosotros? Sí, pero además también tendríamos que tener un órgano para captar esa perspectiva de la realidad. Si tuviésemos otros órganos, capaz podríamos captar otras perspectivas de la realidad que hoy en día no estaríamos captando. Hay otros animales que captan de diversa forma la realidad y podríamos hacer uso de eso. Pero igual habría que preguntarse otra cosa, ¿no? Si esta hipótesis subyacente es por el aparato perceptivo, o sea, por nuestro cuerpo. Si podemos confiar plenamente en nuestro sentido, ¿no? A veces en nuestro sentido lo que nos dice es que el sol pareciera girar alrededor nuestro y que la tierra parece no moverse. A veces podríamos estar soñando o, no sé, podríamos estar captando la realidad de distintas formas. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta que la realidad es como nosotros la estamos percibiendo y no de otra forma? El otro o la otra rama de carga teórica por hipótesis subyacentes es el sistema conceptual. Nosotros ya lo habíamos visto más o menos cuando vimos lógica. Es justamente que todo lo humano está constituido por el lenguaje. El lenguaje está ahí afuera y con ese lenguaje también los sentidos. En realidad el conocimiento nunca fue una especie de representación, sino que como afirma Piaget, el mundo es comprensible solo en la medida en que la mente crea los elementos para interpretarla. Los conceptos nos permiten identificar, comparar, diferenciar, relacionar los objetos de nuestra experiencia. Y cuanto más articulado y complejo sea nuestro sistema conceptual, tanto más articulado y eficaz será también nuestro conocimiento. Nosotros lo habíamos visto con la frase de Wittgenstein que decía los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es que justamente el conocimiento no es algo pasivo, no es alguien que, como si nosotros tuviésemos una cámara, podemos captar la realidad tal cual es una representación, observaciones pasivas y demás, sino que en realidad el conocimiento es una praxis. O sea, se define por la actividad que organiza el mundo y nosotros vamos adquiriendo nuestras propias herramientas para organizar el mundo a través de esa experiencia con la que vamos interactuando. Pero supongamos que realmente existen las observaciones puras y neutras de los inductivistas. Para llevar a la ley empírica, por ejemplo, que todas las mujeres mueren de fiebre corporal por envenenamiento de la sangre, Seimelweiss debería haber recolectado toda la información de las parturientas. Su edad, dónde vivían, qué alimentos consumían, de qué estado social eran, cuántos hijos habían tenido previamente, la presión atmosférica del día en el que se murieron, la temperatura, el recuento de enzimas, glóbulos blancos, etc. Es una tarea impracticable porque no podríamos reunir todos los hechos dados hasta ahora puesto que son infinitos, tanto en número como en variedad. Bueno, está bien, pero capaz nos conteste un inductivista. No es necesario juntar todos los datos. Lo importante es nada más los hechos que sean relevantes. Entonces el hipotético de inductivista le dice, bueno, pero ¿relevantes con respecto a qué? ¿Relevantes respecto del problema que queremos resolver? Pero si en realidad es exactamente al revés. No se parte de la observación indiscriminada para inducir luego una teoría. O sea, los hechos se convierten en relevantes en virtud de la respuesta que se quiera dar. Es decir, las hipótesis subyacentes guían la observación y la recolección de datos indicando un criterio de selección o recorte sobre qué es lo que debe ser observado o convertido en experimento para la solución de un determinado problema científico. ¿Y por lo que's así siempre es un tipo de este tema que se tiene que dejar? Y a la vez las nuevas observaciones pueden ser detonantes de propuestas que conduzcan a nuevas hipótesis. Pueden servir para modificar las viejas hipótesis. Entonces, no hay hipótesis sin observaciones, pero tampoco observaciones puras sin hipótesis. Por otro lado también, y es la última parte de la carga teórica por hipótesis subyacente, son los conocimientos previos. No es lo mismo que un paciente cuando acude a una consulta con una fuerte contractura de alguno de sus músculos faciales o algún dolor de cuello. No es el mismo diagnóstico el que va a dar un psicólogo o un psiquiatra que un neurólogo o un odontólogo. Esto quiere decir que el conocimiento que uno adquiere hace, digamos, hacer hincapié en algunos puntos y ver de distintas formas el mundo. Que podríamos llamar, vemos la misma realidad e interpretamos de distintas formas. Sí, es una forma de decirlo, pero también podemos decir que estamos captando realidades distintas. Después está la carga teórica asociada a la aceptación de una teoría científica acerca del funcionamiento del instrumental utilizado. Es larguísima esta definición, pero no es carga teórica por el instrumental, sino por la teoría que nosotros aceptamos al usar los instrumentos. O sea, todas observaciones hechas mediante un instrumento se sustentan en una teoría que fundamenta su funcionamiento. O sea, nos dice que lo que existe allá afuera realmente existe y no es algo de un problema del telescopio o del microscopio. Y que además, esa teoría que dice por qué funciona el instrumento, porque funciona bien. Entonces, a medida que uno hace más observaciones, puede arreglar mejor el instrumento. Y a medida que uno mejora el instrumento, puede hacer mejores observaciones. Entonces, ahí se da una cuestión que es justamente, uno como científico tiene que aprender a educar la percepción. Aprender a leer radiografías, en el caso de los médicos, o a reconocer organelos de la célula, los biólogos, en un microscopio, etc. O sea, toda observación que se haga a través de un instrumento, está aceptando un montón de teorías que explican tanto cómo funciona el instrumento, como qué es lo que se está viendo ahí. Entonces, acá habría que modificar, porque antes habíamos visto la división entre entidades observables y entidades teóricas. Y ahora lo que habría que hacer es agregar este tema de la carga teórica. Y bueno, decir que en realidad toda observación tiene carga teórica. Pero dicho así, entonces, no tiene ningún sentido la distinción observable u observable con carga teórica. Entonces, si esto es así, podemos distinguir que algunas entidades para ser detectadas solamente requieren de una carga teórica asociada con las hipótesis subyacentes a las que podemos llamar llanamente entidades observables. O sea, lo que vemos todos los días tienen carga teórica debido a las hipótesis subyacentes, pero las vamos a llamar nada más entidades observables. Por otra parte, podemos reservar entonces la terminología observable con carga teórica para aquellas entidades para las cuales no solamente se requiere la contribución de las hipótesis subyacentes, de esas no podemos escapar nunca, de las hipótesis subyacentes, porque no podemos escapar ni del lenguaje, ni de los conocimientos previos, ni de nuestro cuerpo. Y además se le suma como contenido a esa afirmación que uno hace la aceptación de alguna teoría científica para poder garantizar que estamos observando lo que estamos observando cuando usamos un instrumental. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y ya en el siguiente video vamos a seguir con las críticas que hace el hipotético de ductivismo al inductivismo. Les mando un saludo.